Y lo festejaron un largo rato Cordial saludo a todos nuestros seguidores de la página CREA y CREA en Facebook Para hoy tenemos una situación bastante compleja en el video Que en realidad nos muestra, no sé si fue una decisión apresurada o en realidad se tomó las cosas por lo correcto Esperamos que ustedes nos ayuden a aclarar con sus comentarios si estuvo bien o mal sancionado Pero que opina Castillo de la situación Yo pienso que nuestros seguidores van a observar este video y nos van a dar su punto de vista Y nos van a dar unos buenos comentarios